Muere la actriz Geraldine Bazán a los 38 años.La noche de este martes 26 octubre murió la actriz mexicana Geraldine Bazán. A los 38 años, hasta el momento no se han confirmado las causas de su muerte. Con profundo dolor, informamos que la actriz y presentadora Geraldine Bazán ha fallecido. Descanse en paz.Mientras que su compañero y amigo, Eduardo Yáñez, también lo dio a conocer en sus redes sociales y lamentó el deceso de la actriz. En paz descanse Geraldine Bazán, una mujer fuerte, culta, inteligente y muy talentosa. Ya estás bien, amiga. Ya no te duele nada. Buen viaje, expresó en su mensaje.La Asociación Nacional de Intérpretes, Andy, lamentó el deceso de la intérprete. La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de la socia e intérprete Geraldine Bazán. A sus familiares y amigos, les mandamos nuestras condolencias.Rosalba Geraldine Bazán Ortiz, cuyo nombre artístico es Geraldine Bazán, nació en la Ciudad de México el 30 de enero de 1982. En su trayectoria artística, se ha destacado por participar en telenovelas infantiles, juveniles y en melodramas de corte dramático tanto en México como en Estados Unidos. Reacciones en las redes sociales sobre la muerte de Geraldine Bazán.Amigos y usuarios de redes sociales expresaron su sentir y admiración a la actriz Geraldine Bazán, luego de su muerte, como en Facebook, que la recordaron con un emotivo mensaje. QEPD, Geraldine Bazán.Era una de mis actrices favoritas, porque sabía cómo hacer carismática a las villanas. Ahora, ya puede extender su reino hasta las estrellas.Que descanse en el paraíso.Jamás pensé que me afectara tanto una noticia así.En paz descanse Geraldine Bazán, como se lee en la red social. Geraldine Bazán supo desde muy pequeña que había nacido, para estar frente a las cámaras. Su talento y dedicación, la han colocado entre una de las mejores actrices de telenovelas en México y Estados Unidos. En el terreno personal, la hoja azul encontró en el actor y, padre de sus dos hijas, Gabriel Soto a su alma gemela. Se auto describe como una persona distraída, cariñosa, impaciente, honesta, sensible, en pocas palabras, una mujer muy loquita. Geraldine Bazán es sincera ante todo.Nació para estar frente a las cámaras, las luces y los reflectores que, la llamaban desde muy pequeña, cuando protagonizaba los vídeos familiares más divertidos. Producto del amor entre Rosalba Ortiz Cabrera y Antonio Bazán Canabal, Geraldine nació un 30 de enero de 1983. Lista para triunfar en la televisión y, apoyada por su eterna cómplice, su mamá, la hoja azul comenzó su preparación actoral a los siete años con cursos de actuación, comedia musical y un comercial de televisión. Su talento nato la hizo debutar en la pantalla chica en un comercial del desaparecido parque de diversiones Reino Aventura, una experiencia que relata entre risas. Hace muchos años, dice. Luego de su debut en los comerciales, una cosa llevó a otra y Geraldine pronto consiguió un papel en las telenovelas, donde ha construido una sólida carrera con producciones como Alguien te mira, Victoria y Como en el cine. Su personalidad multifacética le ha abierto las puertas no sólo en televisión, en cine y teatro. También posee un extenso currículum que incluye cintas como In the Time of the Butterflies, 2001, Novia que te vea, 1994, Espejo retrovisor, 2002, además de Popcorn y que pasó en el apagón, en teatro. Geraldine trabaja lo mismo en México, que en Estados Unidos, país donde por azares del destino se dio el flechazo con el padre de sus dos hijas, Gabriel Soto. Miami, Florida fue el escenario donde Cupido lanzó su flecha certera y consiguió que Geraldine y Gabriel se enamoraran durante las grabaciones de la telenovela Bajo las riendas del amor, en 2007. A bordo de la nube del amor, a menos de un año de haber iniciado su relación, la pareja se enteró de que estaba en la dulce espera de su primer hijo, una noticia que además de emoción, le causó muchos nervios por ser una experiencia nueva para ambos. Fortalecidos por el amor, en febrero de 2009 recibieron a Elisa Marie.